Hola a todos, bienvenidos a otro especial para el canal de YouTube de Escuadrón Primer, especial reproducciones. Un tema un tanto escabroso para mucha gente. Las reproducciones en los últimos tiempos se han hecho bastante famosas. ¿Por qué motivo? Pues porque los juegos, sobre todo los de Nintendo, los juegos ya bastante antiguos, son muy difíciles de coleccionar, de comprar debido a su elevado precio. Ya no hablamos del juego completo con su caja de cartón, con su manual, su insert y el cartucho, sino ya hablamos de solamente el cartucho suelto. De algunos juegos es, no voy a decir imposible, pero de algunos juegos es bastante caro de conseguir. No voy a poner ejemplos. Bueno, sí, voy a poner ejemplos rápidos. Cualquier juego así medio raro de, por ejemplo, de Super Nintendo, de 64, tipo, no sé, de 64, Resident Evil 2, algún Mario Party, juegos con una distribución bastante pequeña, sobre todo en España, que son muy difíciles de ver, y los que ya son completos son casi imposibles de ver, y ya no digo de pagar. Y bueno, pues mucha gente opta hoy en día por las reproducciones. Lo mismo pasa en Super Nintendo. Ya mucha gente pasa de ir al mercado de segunda mano y tira por la reproducción. Hay gente que lo ve de forma positiva y hay gente que lo ve de forma negativa. Yo entiendo las dos partes. Entiendo que una colección es una colección y hay gente que es muy purista en ese sentido y quiere tener una colección, digamos, original al 100%. Y lo puedo entender, pero también habría que entender que a lo mejor hay gente que sí que le gusta tener una colección y le da igual que sea una reproducción. Simplemente quiere tener ese juego en un cartucho, en un cartucho con una memoria grabada, con su pegatina imprimida, que la calidad es la misma de lo que se vende por ahí. La calidad es la misma que la original, pero al final la función es la misma. Y bueno, luego hay gente que también tiene su cartucho reproducción comprado, o sea, no es original, y también quiere hacer una reproducción de la caja de cartón. Hay diferentes calidades, depende del vendedor de reproducciones de caja de cartón, incluso también de los libros de instrucciones. Hay maravillas que más adelante, en otro vídeo, pondré un especial de una que me tiene que llegar de una calidad indiscutible. Entonces, bueno, pues voy a hacer un repaso porque es la primera vez que compro reproducciones. En este caso, reproducciones de Game Boy Advance y una de Game Boy Color. Y bueno, como vais a poder ver en el vídeo, pues no tienen nada que envidiar a los originales. Pero ya digo, las reproducciones pienso que están hechas para, o bien para no usar el cartucho original, porque sabemos que hay mucha gente que el cartucho original, o los juegos originales, o bien los ha comprado precintados y los quieren tener en la estantería, o no los quieren tocar y prefieren tener un cartucho repro y darle caña a ese. O simplemente, como he dicho anteriormente, no te quieres gastar el dineral, porque estamos hablando a veces de 50, 60 o cientos de euros en juegos de hace 30, 25 años, que tiran los precios hacia arriba y cada vez más, sobre todo en España, que el mercado de retro es una especulación brutal. Y bueno, pues hice un pedido en PlayAsia, un pedido que ya explicaré una forma de conseguirlo, bastante más barato, una pequeña triquiñuela, pero bueno, los cartuchos de Game Boy Advance o Game Boy Color te pueden salir puestos en casa por 4 euros. Y hay una gran cantidad de juegos que, bueno, son bastante interesantes, hay bastante de juego y creo que es una muy buena opción para el que no se quiera gastar, como ya he dicho, una pasta. Y nada, pues me di un día por entrar en PlayAsia, la web esta china, china comunista, que nunca había pedido nada y bueno, me aconsejaron y entré y me di cuenta de que había muchas reproducciones, reproducciones de Mega Drive, de 64, de Nintendo NES incluso, de Super Nintendo, pero bueno, yo tiré a lo más barato, que es las portatillas de Nintendo, y por probar, a ver qué tal la calidad. Y bueno, me han ido llegando, tardan dos, tres semanas, un mes, son los míos desde China, y bueno, me han ido llegando y mira, aquí tenemos, podéis ver, vienen en cajitas de plástico, de momento son bastante duras de abrir algunas, pero bueno, son como las originales casi, y como podéis ver, pues el juego, en este caso Shantae, pues se ve muy bien por fuera. No lo he podido probar porque no tengo la Game Boy Color aquí, solo tengo la Nintendo DS Lite, la verde, y ya obviamente los juegos de Game Boy Advance, ya lo probaré, pero bueno, por fuera es prácticamente igual que un juego original de Game Boy, salvando las distancias, pues bueno, lo tenemos casi nuevo. Y luego pues tenemos más juegos que pedí, pedí un Zelda, el Intu de Paz, pedí los, algunos Super Mario, el Super Mario 2 Advance 3 que me faltaba, y pedí también los Sonic Advance, el 1, el 2 y el 3, que no los, no los, no los, no los llegué a comprar en su día, por probar. Entonces, bueno, son juegos que tenía ganas y digo, venga, vamos a, vamos a probar en Play Asia a ver qué tal. Entonces, bueno, pues el contacto, ya lo habéis visto en los juegos de Game Boy, el cartucho es exactamente igual, y aquí podéis ver que es un calco, es un calco, es decir, esto te lo pueden vender en un mercadillo y tú te piensas que es un juego realmente original, a no ser que lo abras, que sea más entendido, yo no los he abierto, los abriré más adelante, pero dan bastante el pego, dan bastante el pego, ya digo, estos juegos valen puestos en casa, pues unos 4 euros, haciendo la triquiñuela de crearse un usuario nuevo cada vez, y el descuento, pues a mí me han salido a 2 euros, que ya lo explicaré en otro vídeo, la forma de hacerlo rápido, y bueno, vamos a probarlo, y como podemos ver, pues mira, la consola pilla el juego, entonces vamos a iniciar, lo pilla, y la verdad es que, bueno, vi las valoraciones que les dejaban a los vendedores, y parecía que todo estaba correcto, los pedí, y los juegos de Sonic en Game Boy Advance, solo los jugué en el modo en su día, pero me encantaron, era una nueva forma de jugabilidad a los Sonic portátil, y como podéis ver, pues el juego se ve bastante bien, carga, tal cual, este juego por Wallapop, o por alguna web de segunda mano, pues está rondando los 10-15 euros el cartucho, y aquí lo tienes pues por unos 4 euros puestos en casa, o sea que no está nada mal, el juego corre fluido, y bueno, a veces dicen que hay problemas gráficos, no ha sido el caso, pero la verdad es que no está mal, la primera prueba no está mal. Entonces, bueno, como podéis ver, el Zelda, al Into the Pass, además viene el Forest Wars, por fuera es tal cual, es un cartucho de Game Boy Advance, imagino que lo han abierto, y lo han cambiado el chip, han puesto la pegatina, y le han dado una nueva vida, y este juego de Zelda, pues estuve mirándolo otro día, y pues suele costar sus, lo bien Wallapop, por lo menos en Barcelona, y 20 y pico euros los vendedores, 20 y pico, y bueno, pues lo que he dicho antes, es que todos los juegos tienen más o menos el mismo precio, 3 y pico, 4 euros y pico puesto en casa, y como veis pues funciona a la perfección, así que si no sois muy puritanos, seguramente os tiene que dar igual, si es un juego original, o es una reproducción, en este caso, también depende del presupuesto de cada uno, lo que se quiera dejar en videojuegos, y si os gusta tener cartuchos, y bueno, luego hacer reproducciones, pero como veis, funciona, funciona bastante bien, es igual que el original, y es una opción, esto de las reproducciones, es una opción que se está llevando ahora, que se está poniendo de moda, y bueno, que quizá hace un poco de daño a los especuladores, pues se lo merecen, aquí en este caso tenemos el Super Mario Advance, Super Mario 2, 3, Advance 4, es decir, como veis el cartucho es verde, verde transparente, y algunos vendedores dan la opción de elegir el color del cartucho, entonces yo me dio por elegir el verde, creo que el original es negro, y bueno, como podéis ver, lo podéis pedir del color que queráis, incluso le podéis una nota al vendedor, y él lo cambia, no todos, pero algunos sí que lo hacen, entonces vamos a probar este juego, y nada, sí, lo pilla, y como podéis ver, pilla el juego, lo corre bien, lo pilla al momento, y nada, pues otro juego más, y además son multi-cinco, son versiones europeas, eso ya te lo señaliza, a la hora de elegir en Playstation lo que vas a comprar, ya te dice lo que la versión, o puedes coger la NTSC, o la versión PAL, y si la versión PAL tiene el castellano al español, pues te lo pillas y ya está, y hay un montón de juegos, y bueno, personalmente, pues por el precio que te puedes gastar en uno, puedes coger 4 o 5 por PlayAsia, y bueno, el juego funciona bastante bien, y ya digo, esto fue una prueba, compré unos 4 cartuchos, y llegaron 3 o 4 semanas, y han ido viniendo contagotas, pero han llegado, yo creo que ha tardado más en llegar de la oficina de correos a mi casa, que de China a España, lo cual siempre pasa, siempre suele pasar mucho en España, que el servicio de correos es bastante lamentable, pero bueno, los juegos funcionan bastante bien, podéis ver las cajas protectoras de, van un poco duras, eso sí, no son como las originales, diría que no son iguales, porque las originales las tengo en el otro piso, pero bueno, es un detalle también, que vengan con las cajas y nada, pues es un detalle, y bueno, pues aquí tenéis, yo creo que me he gastado en esto, pues no llega a 12 euros, todos, haciendo el truquito de los códigos, los cupones, pero que bueno, lo explicaré en otro vídeo, pero que es una forma de comprar juegos, bastante barata, son reproducciones, y bueno, es una nueva moda, y bueno, hay mucha gente que luego se hace las cajas, como he comentado, yo me voy a hacer las cajas, y me he hecho muchas cajas de cartuchos, y esa es la idea, me parece que con esto que he descubierto de PlayAsia, pues me voy a hacer un comprador asiduo, y bueno, a mí me merece la pena, no sé a vosotros, me gustaría saber, me leo todos los comentarios, me gustaría saber qué opináis de las reproducciones, si os merece la pena, si no os merece la pena, porque también es verdad que hay muchos cartuchos que a veces, por Wallapop, yo he dejado de comprar cartuchos, porque cuando los he quedado con el vendedor y los he visto, estaban bastante machacados, la tarjeta del cartucho de datos, donde se inserta, se veía ya los pines como que estaban un poco ya, como que habían sufrido mucho, y bueno, la verdad es que quizá estos tienen una vida más nueva, no sé si la durabilidad será más larga, pero ya no tienen esa antigüedad de 20, 25, 30 años, y ya digo, personalmente me ha gustado mucho estas reproducciones que se venden, las esperaba mucho peor, y son muy fieles, si le tengo que poner una nota, pues le pondría, yo que sé, un 8 o un 9, porque cualquiera que no esté muy metido, o mire al milímetro con lupa, la pegatina y todo, no se entera de que es una reproducción, quizá sí que canta que es una reproducción, porque es un cartucho totalmente nuevo, o sea, da el pego total, parece sacado de la caja, ya digo, está muy bien, entonces, bueno, pediré otras reproducciones de Super Nintendo, y de Nintendo 64, lo que pasa que las de Nintendo 64 vienen con pegatina normalmente americana, es una lástima, pero bueno, parece ser que los chinos se están poniendo mucho las pilas con este tema, han visto que hay un mercado en el tema de reproducción, y que les da igual el copyright, licencias o lo que sea por parte de Nintendo, porque se están vendiendo juegos, ROMs de Nintendo, y de otras compañías, porque hay un catálogo bastante extenso de Game Boy Advance, hay Mega Man, Final Fantasy, Castlevania, hay de todo, Dragon Ball, por ejemplo, el juego de Dragon Ball de Game Boy Advance de niño, de Goku, creo que por Wallapop estaba 30, 40 euros, solo el cartucho, la última vez que lo vi, y aquí lo tienes por 4 euros, puesto en casa. O sea, juegos de Game Boy, los Castlevanias, los Mega Man clásicos, hay un montón de Pokémon, venden los Pokémon versión hack, incluso de Game Boy Advance está el Modern 3, parcheado al español, o sea, hay un mundo aparte, y vas con la aplicación de Play Asha, y no paras de investigar, de mirar, y la verdad es que está muy bien, si te mola el tema portátil, y seguir jugando a las portátiles en tu Game Boy Advance, Game Boy o Nintendo DS, la verdad es que es algo muy a tener en cuenta, lo que sí que he estado viendo es que las reproducciones de Mega Drive son las peores, las más malas, no sé si hacer un pedido de alguna y probarla, pero el cartucho es un poquito más fino, la caja es más fina, y es un poco más plasticosa, es plástico malo, pero bueno, quería hacer este vídeo para hacer un repaso de las reproducciones de Play Asha, y en Wallapop, según he leído, se venden muchas reproducciones a precios muy subidos, o sea, que también es un negocio, ojo, cuidado, con gente que vende juegos cartuchos, que los vende como juegos originales, y no son originales, son reproducciones, entonces, desconfiar un poco, e investigar un poco, pero nada, este vídeo era un poco para dar un poco de luz, porque es un tema que se está moviendo mucho, y nada, haremos más, haré otro vídeo con el tema este del truquito de las cuentas, que está bien y que os podéis sacar, el tiempo que dure os podéis sacar cartuchos a dos euros, o incluso menos, puestos en casa. Así que, me gustaría saber vuestra opinión, qué pensáis de las reproducciones, os gustan, no os gustan, creéis que desvirtúa lo que es un videojuego original, un cartucho de toda la vida, creéis que es un mercado que va a subir, que va a bajar, me gustaría leer vuestra opinión, la leo siempre, y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, si no estéis suscritos, suscribiros y le dais a la campana, porque estamos a tope con el canal de YouTube, y vamos a subir muchas más cosas, y vamos a preparar nuevas cosas que no os esperáis, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, y gracias por llegar hasta aquí.